Si lo tuviéramos que describir en una palabra sería uno de incertidumbre. Al sol de hoy, a la hora de esta entrevista, el gobernador no ha nombrado un secretario de Estado para efectuar la sucesión del gobernador, dejando entonces hasta cierto punto expuesta a la secretaria de Justicia, Wanda Vásquez, que es la que sigue en esa sucesión y quien no solamente ha expresado su deseo de no ocupar la gobernación, pero también ha sido señalada por irregularidades durante el descargue de su responsabilidad como secretaria de Justicia, es decir, perseguir empresarios políticos utilizando el poder y los recursos de su puesto como secretaria de Justicia y el no investigar ciertas alegaciones de irregularidades. Así que en este momento hay mucha incertidumbre, hay mucha especulación alrededor de quién puede sustituir al gobernador si es que al final Wanda Vásquez no ocupa el puesto. Y claro está, esto crea un panorama de hacia dónde nos dirigimos. Yo creo que la gente que protesta, los manifestantes, están bastante claros en lo que quieren, pero ciertamente la clase política está hundida en un mar enorme de vaguedad, de incertidumbre y definitivamente de ambigüedad. Yo creo que esos son los dos escenarios. El que ella renuncie contribuyendo más a la inestabilidad que hay en el gobierno, porque no hay gobierno. O que asuma el puesto y paso seguido nomine a un secretario de Estado para que sujeto a la aprobación de Cámara y Senado pueda asumir la gobernación cuando ésta decida renunciar en el momento en que ella lo considere oportuno.